En base a la iniciativa ciudadana se ha venido coordinando conjuntamente esfuerzos con lo que es Policía Nacional y aquí las autoridades locales para poder brindar un servicio de cobertura de la mejor manera posible. Entonces aquí lo que se ha visto viable es, bueno, obviamente aquí en Girón la parte del contingente policial está aquí en la parte de la Jefatura de Tránsito. Entonces nosotros viendo la disponibilidad que tenemos aquí de un espacio, de un habitáculo que tenemos en la vía principal, bueno, en parte de la ciudadanía se nos ha dicho, o sea, que se nos puede facilitar este espacio para poner una dependencia policial ahí. Entonces que se nos dé ese respaldo y aquí de la cruz el lugar para que fuera adecuado si es que es posible para tener a la policía más cerca. En una época estuvo ahí la policía, me acuerdo, no sé en qué año, pero siempre estuvo ahí. Y ahora que hacen las inspecciones, ver qué condiciones se requieren, se necesitan y también lo que tiene el municipio ya. Ahora habría que ver cuáles son las condiciones en las que en este momento como hogar municipal tenemos ese predio. Si bien el predio, el inmueble es municipal, pero gran parte está en convenio, también entregado a uno de los barrios, en este caso el barrio de la Cruz, y son una sección, está en la unidad de turismo del gas municipal. Ver cuál es la factibilidad en este caso legal ya de poder, para poder facilitar este espacio, las condiciones en cuáles se les va a facilitar este espacio. Un poquito más que se profundice desde la Policía Nacional, exactamente qué servicios nomás se van a brindar, decía acá Atención Ciudadana. Si es que existen las facilidades de que hasta el personal pueda dormir, va a ser 24 horas. Pero si se brinda un espacio solo para oficina, la atención se reduciría. La atención hasta las 10 de la noche porque ellos deben retornar a descansar, pero si es que se habilita todo, hay las facilidades para que ellos puedan dormir, por mí se quedan permanentes. Y también me di cuenta del espacio que no hay un garage para guardar el vehículo, pero si los taxis ilegales, los piratas se estacionan ahí, pienso que yo por comodidad y por seguridad de la comunidad, hasta por la gente de tránsito, tanto interprovincial, cantonal o parroquial, se puede pintar un buen sitio donde solo se va a estacionar el vehículo. Si puede, si hay el espacio suficiente que pueda alguien dormir y desde ahí hacer su vigilancia, a buena hora, pero tiene que ser en conformidad tanto del barrio, del municipio y con la policía que maneja ese tema. Como nos dicen, es una zona un poco alejada, se puede decir, en donde funciona actualmente la policía. Entonces, mejorar esto sería básicamente el objetivo principal de esta solicitud que se ha realizado. Gracias por ver el video.